¿Qué tal mi gente? Que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa conocido como el Folclorista de Moda y aquí estoy mi gente contando la historia oculta del Folclor Vallenato pero no sin antes diciéndote suscríbete a mi canal activa la campanita para que te llegue el mensaje, el anuncio o la notificación oiga y puedas ver el programa puedas ser uno de los primeros en escuchar la historia oculta del Folclor Vallenato hay una historia que siempre ha estado oculta allí y eso lleva años y años y años de estado oculto sus dos folclorionistas nada más y nada menos el comandante Emilio Viedo y el compositor San Juanero el paisano Roberto Calderón Cugia siempre se habló y se especuló y el mismo Roberto Calderón en varias ocasiones en Parranda lo dijo que el maestro que el comandante Emilio Viedo lo había llamado a finales de los años 70 principios de los 80 para grabar una producción y que el juez y se presentó al casting pero que al final no se dieron las cosas bueno todo el mundo se pregunta y le preguntan a él todavía por qué razón no se dieron las cosas para que usted grabara un LP al lado del comandante Emilio Viedo él dice no tener la respuesta él dice que no sabe qué pasó yo quise investigar qué fue lo que realmente pasó por qué el comandante Emilio Viedo no grabó con Roberto Calderón como se había anunciado en esa época había recorrido el rumor de que iba a grabar con él por qué no se dieron las cosas oiga cojilo y amé le dije comandante cómo estamos me saludó hablamos y ahí entre la conversación le hice la pregunta yo quiero que usted me diga comandante pero dígame la verdad por qué razón fue que usted no grabó con Roberto Calderón cuando este se presentó a que usted le hiciera el canto él me dijo mira Lucho te voy a decir la verdad Roberto Calderón en esa época pues estaba arrancando como compositor y se había puesto de moda lo que había en San Juan un muchacho que componía muy bien lo había demostrado sus canciones eran éxitos ya yo le había grabado con Beto Zabaleta un par de canciones muy buenas y bueno ahí estaba el muchacho y yo lo escuchaba en el cassette cuando él mandaba las canciones y se escuchaba bien en el cassette la forma como interpretaba cuando yo me separo con Beto Zabaleta que este decide irse con Beto Villa yo me quedé sin cantante entonces la gente me empezó a comentar porque no llamas a Roberto mira que Roberto canta bien el muchacho tiene futuro mira que como compositor lo ha demostrado vamos a verlo como lo hace como cantante a ver que es lo que tiene el hombre ahí llamado oiga y el tipo comandante entonces le mandó una razón que lo invitaba a Valledupar al barrio Sicarares para escucharlo cantar bueno el maestro comandante dice que él le dio mucha alegría mucha emoción porque ajá un nuevo cantante ajá venía de separarse de Beto Zabaleta tenía el reto de buscar un buen cantante para grabar con él llegó Roberto Calderón al hotel Sicarares se hospedó ahí por un día mientras se daba el tiempo para hacer el casting con el maestro Emilio Viedo el maestro Emilio Viedo fue hasta allá se reunió con él sacó el acordeón y lo puso a cantar nuevamente lo invitó en las horas de la tarde a escucharlo nuevamente nuevamente después el acordeón lo puso a cantar pero dice el comandante que se aseguró bien de que lo que le decía cuando lo escuchó en la mañana fue lo mismo que escuchó en la tarde que era que Roberto una cosa era cantar en guitarra y otra cantar acompañado del cuello de un acordeón Roberto Calderón no daba la talla como cantante para un acordeonero como Emilio Viedo creo que para ningún acordeón dijo él porque es que en guitarra la guitarra le da más facilidad al cantante de este hacerse sobresalir sobre la la guitarra al ser acompañado pero para el acordeón se necesita ya una voz con más berraquera con más potencia más tonalidad donde esa voz sobresalga sobre el cuello y sobre el sonido del cuello y Roberto Calderón lo opacaba el sonido del cuello de la acordeón me dice el comandante si hubiera existido la tecnología que existe hoy en día con muchos cantantes Nueva Ola que están de moda por ahí que no cantan nada sino que se ayudan con los aparatos y esas cosas para que la voz le sobresalga y no lo jabón en el acordeón hubiera grabado con Roberto pero en ese entonces no existía esa tecnología y el tipo que tenía que cantar en verdad el cantante tenía que cantar su voz tenía que proyectarse más que el acordeón imagínense yo venía de grabar con Rafael Orozco con Beto Saboleta y no podía salir con un cantante que no tenía el nivel como compositor muy bueno me le quito el sombrero pero como cantante dijo el comandante no dio el nivel no daba el nivel que necesitaba en el momento para un cantante comercial con una gran voz una gran tonalidad el cual pudiera grabar un LP y este fuera exitoso esa fue la razón por la que el comandante no grabó con Roberto Calderón porque no dio la taña que se necesitaba en esos momentos para grabar al lado del comandante mi gente yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda suscríbete y entre todos mantengamos vigente la historia del folclor bye bye yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa